Para los próximos dos años, seguiremos trabajando en la gestión de nuevos proyectos que contribuyan a alcanzar las metas del marco programático del país. Desarrollaremos al menos cinco iniciativas que significarán una movilización estimada de 30 millones de dólares. Estarán orientados a la transformación de los sistemas agroalimentados. El énfasis de estas nuevas iniciativas será Contribuir con la resiliencia en los medios de vida de la población del Corredor Seco y de la región caribe de Nicaragua, pero con un énfasis en los jóvenes y en las mujeres. Continuaremos la implementación del Programa de Apoyo a las Inversiones para las Cadenas de Valor de la Nadería, Fríjol, Café y Cacao, especialmente en aquellos territorios que han sido identificados con la iniciativa Mano de la Mano que en Nicaragua ha sido adoptada como una metodología para la focalización de las inversiones. Y tercero, pero no menos importante, contribuiremos en la gestión sostenible de los ecosistemas bajo la implementación del enfoque de paisaje, promoviendo con ello una reconversión y transición de los sistemas de producción hacia sistemas más sostenibles. Todo esto lo continuaremos haciendo de la mano con las más de 20 entidades con las que trabajamos a nivel nacional y contando con el apoyo de nuestros socios estratégicos de recurso. Juntos, hacemos mal. ¡Gracias!